¡Adiós! ¡Uy, boluda! ¡Chicas, por favor, no rompan nada! ¡Y otra vez! ¡Vamos a hacer! ¡No, bueno, no me dais! ¡No, bueno, no me dais! ¡Ya vamos a ir! ¡Ay, chicas, por favor! ¡Adiós! ¡Súbete! 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 ¡No me dais! ¡No me dais! ¡Para mí! ¡No me dais! ¡No me dais! ¡No me dais! ¡Ya que la seguimos nosotras! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me dais! ¡Gracias!